La ciudad de Urense será el escaparate de los mejores vinos los próximos 8, 9 y 10 de noviembre con la celebración de la undécima edición del concurso internacional de Tempranillos a un mundo en el que se convoca a su vez el Certamen Internacional de Vinos Blancos Galegos. Este evento organizado por la Federación Española de Asociaciones de Enólogos y por la Asociación Galega de Enólogos reunirá durante los próximos tres días a reconocidos especialistas y enólogos de todo el mundo en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Dentro de los fines de nuestra institución es la de velar por los derechos de la defensa de nuestra profesión pero también la promoción del vino. Con lo cual, este es un concurso que nace hace 11 años atrás y la idea de la federación es hacer un concurso de la variedad más representativa que hay en España que es la variedad de Tempranillos al mundo. Pero una vez que ya tenemos este concurso con esa infraestructura montada, esta experiencia pues cada vez que vamos a una ciudad o a un país a desarrollar el concurso, a celebrarlo intentamos también pronunciar los vinos de la zona con lo cual, obviamente, teniendo aquí a la Asociación Galega de Enólogos que hacen una fantástica labor teniendo, como hemos dicho, los vinos de esta zona, de esta región donde son internacionalmente conocidos y reconocidos pues bueno, vimos que cada día la sinergia era muy fácil de casarlos para hacer un gran concurso. La programación prevista para los próximos días comenzará mañana a las 8 de la tarde con la presentación oficial del concurso que dará comienzo el miércoles 9 de noviembre a las 8 y media de la mañana con catas hasta la 1 del mediodía. Posteriormente se realizará una visita a la zona histórica de Rivadavia y al casco antiguo dourense. Al día siguiente las catas se retomarán en el Centro Cultural Marcos Valcárcel de 8 y media de la mañana hasta la 1 y media del mediodía. Los galardones se conocerán el próximo lunes.